¿Cómo se llama eso, mamá? Espechinho de picanha Ahí la picanha cortada en pedacitos Espechinho Y le están poniendo peper, cebollas, chileguero Lleva el toque mexicano pues también Ahí está Ahí está Y esa la va a hacer en el grill En la... ¿Qué digo? ¿Puedo checar? ¿Cuánto? Ahorita checamos ¿Puedo checar? ¿Cuánto? 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 Los palitos primero se ponen a remojar en agua Estos los tenemos que poner primero en agua Para que entre... Para que cuando meta la carne no suelte las cestillas Y no queden en la carne de la cestilla Así que con tiempo lo puse a remojar una media hora antes Y aquí está Esta la vas a acompañar con un pico de gallo o con una... ¿Cómo se llama? La farina No, la que estás haciendo de tomo Una vinagreche Una vinagreche Claro La puedes jugar Ok ¿Puedes jugar? La puedes acompañar con arroz ¿Puedes jugar? Sí Ok Ahorita vamos a salir Ok Con arroz Con tortilla mexicana Con tortilla No, yo como con yuca Con silla Vinagreche Y farina Y farina Farina es un polvito como de yuca Asado, doradito Y va encima de las de esas Más a ratito les voy a enseñar como queda ¿Puedes jugar? ¿Puedes jugar? Sí Habla ahí Los espetinhos están ficando prontos Los espetinhos de la vovó ¿Puedes jugar? Gracias por ver el video.